Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diamondium desde Conan Exiles Disculpadme porque no habéis tenido vídeo durante los últimos días de Conan Exiles por dos razones fundamentales La primera de ellas es que me puse a grabar pero no salieron las cosas especialmente como quería En el sentido de que perdí mucho tiempo porque estuve haciendo una serie de cosas Y al final, bueno, pues sabéis que quiero intentar que los vídeos sean lo más rápidos posibles Que hagamos cuatro cositas, que las hagamos bien y pa'lante, vale Entonces, bueno, pues básicamente no pude volver a grabarlo y como he estado toda la semana afuera Pues no ha habido vídeo, básicamente Entonces, bueno, os quería comentar cosas importantes, vale Lo primero de todo, resulta que cogí y me hice ya lo del tema de los dos, digamos, amuletos Bueno, no sé cómo llamarlo, vale, exactamente, pero vamos Básicamente, el ang de Mitra, vale, que se hace aquí, vale Tienes aquí para hacerlo, vale De hecho me dejé material y todo aquí Y luego después la cuchilla de Jog, vale Quiero probar los dos objetos, vale Porque me gustaría probar a ver si la cuchilla de Jog en un momento dado me da polvo de corrupción, vale Esto básicamente cuando tú matas a alguien, lo que tienes que hacer luego después es darle con el objeto este Y te va a dar un objeto, digamos, en unos casos, por ejemplo, es esencia y tal Que tenga que ver con la religión, vale No sé por qué llevo una estantería encima, son cosas de estas que nunca entenderé Pero que la habré recogido en algún momento y me la he llevado puesta Espera un segundo, que voy a dejarla por aquí En algún loot o alguna historia por el estilo, por si acaso es que se ha venido Bueno, vamos a ponerla ahí Bien, entonces, como te decía, una de las cosas que tengo pensadas hacer Es esa Y luego después me dejé por aquí ya los materiales para el tema de lo del pozo, vale Que fue lo... Ay, disculpadme que me ahogo Lo último que hablamos que no sigamos a dejar hechos A ver si carga esto Si no, pues voy buscando tal que así Pozo de agua, vale Pues este sería Ya tengo por aquí los 60 ladrillos, vale Los 60 de madera trabajada Los 300 de brea Me cago en la puta Y 42 refuerzos Venga, vamos a hacer uno 300, amigo Nada más y nada menos Bueno, vamos a verlo Así que nada Mi objetivo hoy es irme a las poblaciones estas que había En la zona de inicio del juego, vale Lo que pasa es que evidentemente al ir con el caballo Vamos a ir mucho más rápido, vale A aquella zona Entonces, en principio Salvo que vea que me entretengo por el camino O cualquier cosa de esas No voy a hacer corte Lo vamos a hacer relativamente rápido Y ya está Voy a poner el pozo al lado de esto, vale Porque me parece una... Me parece como una construcción lógica, vale O sea, si aquí tienes fuego Aquí tienes que tener agua Y bueno, pues básicamente Aquí se supone que Con el tiempo esto se va rellenando Vale Habrá que darle... Habrá que darle un tiempecillo Mira, veis Ya empieza el agua O sea que no hace falta en un momento dado Tener que esperar para... Para que llueva O cosas por el estilo, vale Lo podéis emplear así tal cual Bien Creo... Creo que de lo básico No me dejo nada De lo que os quería explicar, vale Porque creo que estaba por ahí Lo único que sí que quería Vale Que esto vamos a mirarlo A ver en las dotes Era lo del tema de mirar A ver si puedo hacerme ya Algún arma mejor, vale A ver si tenemos alguna cosita Y luego después aparte Que me fijé Que puedo construir El resto de religiones, vale O sea, ahora mismo Podría hacer lo del tema de set Y de esta forma Podríamos hacer en un momento dado El... El tema de la... Del sacerdote que tengo, vale Que tengo un sacerdote guardado Esto podría ser interesante En un momento dado hacerlo Pero... Eh... No lo voy a hacer ahora mismo, vale Porque... Eh... Me cuesta 50, vale Tengo 55 puntos Y creo que debo de gastarlo En cosas más importantes, vale Entonces, vamos a ver Lo del tema de... De lo del arma Vale Vamos a mirar por aquí Armas Y vamos a ver si tenemos por aquí Mira, tenemos ya la maza a cero Lo cual, eh... Creo que sería bastante interesante Empezar a pensar en hacerla, vale La vamos a desbloquear ¿Veis? Coste 8 Una cosa normal Y vamos a intentar llevarnos ya Un... Un hacha a cero, vale Eh... Deberíamos de mirar aquí Un segundito Voy a llevarme esta... Bueno, tengo ramas Tengo ramas No hace falta que me las lleve Pues acaso en algún momento dado Me da por querer utilizar lo otro Pero vamos En principio creo que no... No va a hacer falta Vamos a venir para acá Y vamos a ver si podemos ya Hacer esa maza a cero Vale, perfecto Pues sale A crear directamente Y listo Entonces, vámonos a probar Lo que es el tema De las distintas... Eh... Bueno, pues Formas que tenemos Con el tema de lo del ankh Y con el tema de la cuchilla esa de jog A ver si conseguimos lo de polvo de corrupción Porque me gustaría bastante Luego he puesto otra cosa Que no estoy haciendo Y que debería empezar a hacer Ya son los kits de mejora ¿Vale? O sea, porque hay una serie de kits Que de momento no los hemos utilizado Evidentemente ¿Vale? Pero Eh... Si os los enseño ¿Vale? Que estaría bastante mejor Si os hablo de las cosas Viéndolas Eh... Esto era con herrero Creo o algo así Creo que se llamaba El... Herrero de armaduras Efectivamente ¿Vale? Con esto podemos hacer El kit de flexibilidad Armaduras simple O el kit de reducción de armadura ¿Vale? Que en un momento dado Son para eliminar peso Y cosas por el estilo ¿Vale? Lo cual está bastante bien Porque luego después Hay otros que son de refuerzo Y también pueden venir Bastante guay Entonces Esto es algo que De hecho son tres puntitos Yo creo que lo podríamos hacer En un momento Y mirad Porque por aquí Eh... Creo que ya Nos empezarán a salir Los refuerzos esos Por algún sitio Ah Coño Los animales Ahora os los enseño Que se me había olvidado ¿Ves? Sabía yo que había una cosa más Porque es que Es lo que os digo Empecé el vídeo Y empecé a hacer cosas Y luego después dije Bah, no me ha gustado Como ha quedado Y al final Ahí se quedó Eh... Mira Aquí están Kit de flexibilidad Dice un conjunto de herramientas Para hacer la armadura Más maleable y flexible ¿Vale? Esto solamente sirve Para armadura simple Yo creo que la armadura Que llevo No es simple ¿Vale? Y kit de parches Para armadura simple Y kit de reducción de armadura Dice un kit Usado para identificar Y eliminar Peso superfluo De una armadura Vale Aquí no dice nada De que tenga que ser De un tipo concreto ¿Vale? Lo cual me puede venir Bastante bien Vamos a... Vamos a intentar A ver si consigo reducir Un poquito Lo que es el peso A esta armadura Que no sé si Si va a funcionar Eh... No tengo... Tengo que hacer cordeles ¿No? Lo otro que pide A ver Creo que son cordeles Eh... Cordel Sí Vale Pues entonces Vamos a hacer De momento 10 por ejemplo Me parece un buen número Y vamos a probarlo Entonces como os digo El objetivo evidentemente Los vídeos Es lo que os dije Que fueran vídeos Relativamente rápidos O por lo menos Con un objetivo ¿Vale? O sea que No esté moneando Simplemente haciendo cosas Si son Eh... En plan Investigación Como está lo mismo Que sí que Eh... Bueno pues lo tienes que leer Un poquito y tal Vale bien Perfecto Pero si es porque Me he tenido que ir a una zona Porque he pensado Que allí iba a haber X cosas Y luego después Cuando llego Resulta que no está Es X cosas Resulta que ese vídeo Para mí no sirve ¿Vale? Porque me he pegado Una pateada Para nada Eh... Sí que hablando Con algún amiguete Me ha dicho Dice tío Pero sube también eso Porque aunque vayas A un sitio O veces que me ha pasado Por ejemplo Que voy a un sitio Y me matan ¿Vale? O sea porque Yo que sé Me he metido Donde no me llamaban Y al final llego Y me crujen Me pegan la estompeada Padre Pues me dijo Dice Súbelo Súbelo Porque eso igualmente Eh... Joder pues es el juego ¿Vale? Esto es el señor De los anillos Me dijo Eh... Literalmente Eh... A ver Esto puedo ¿Cómo se utiliza? ¿Se arrastra o...? A ver Vamos a ver 19,29 de peso ¿Vale? Eh... Tiene 615 de durabilidad Y valor de armadura 67 Vamos a ver si no afecta A ver Si me la desequipo Ah sí Vale Perfecto Ahora sí Vale Armadura 67 Sigue siendo lo mismo Y hemos bajado 7,72 el peso Ojo Porque de estos Creo que nos vamos a hacer varios ya Porque si me puedo Sí vamos Pero del toco me lo voy a hacer Eh... No sé si luego después Puedo en un momento dado Cambiarlo por otro Es decir Si resulta que por lo que sea Eh... Lo que le he puesto No me convence Eh... No sé si puedo Si puedo cambiarlo luego después Eso puede ser una cagada ¿Vale? Porque en lugar de ponerle un refuerzo Le estoy poniendo un... Eh... No es que no me mejore Sino simplemente que me está quitando peso Pero bueno Ya lo... Ya lo andaremos eso Si se le puede poner otro Que es lo que pasa Más que nada Porque esta armadura Me tiene que durar eternamente Pero como modifiqué Lo que eran Un poquito las estadísticas De lo que había hecho ¿Vale? Porque resulta que el Las estadísticas de personajes Las volví a poner ¿Vale? Me subí un poco la fuerza Y me subí un poco más la... Un poco más la... Eh... La vida ¿Vale? Porque bueno Pues realmente Estaba poniendo puntos En algunos aspectos Que no me eran tan necesarios ¿Vale? Eh... Más que nada Lo que quería era tener Vida Y... Y daño ¿Vale? Porque luego después Se nota Porque se nota Luego el tema De la resistencia Pero como ya vamos Con el caballo Realmente a partir de aquí Tampoco necesito Tener tanta resistencia ¿Sabéis? Vale Pues esto ya está mejorado Y... Esto Ya está mejorado Vale Pues igual que está esto Están los kits de armas ¿Vale? Pero no me voy a entretener ahora En el señor También los kits de armas Porque me podéis tirar piedras El caso es que Eh... Nos vamos a pirar ¿Vale? Vamos a montarnos en el caballete Y nos vamos a pirar Pero antes de eso Los animales ¿Vale? Ya puse unos cuantos animales Y fijaos Tenemos por aquí Un rhino Tenemos una hiena Una gacelilla Y tenemos por aquí Al otro coleguita ¿Vale? Al lomo azulado Eh... Básicamente están así Me gustaría mucho Evidentemente Que pudieran De alguna forma Pudiera asesinarle Una zona de patrulla O algo ¿Vale? Porque si no Ahora mismo lo que tengo Es un conjunto de estatuas Alrededor de la casa Y eso particularmente No me gusta mucho Me gustaría Ya os digo Que tuviera un poco más De sentido Yo que sé A ver Llamarme maniático ¿Vale? Pero que Que yo que sé Que es como que Se te queda un poco Pobre En ese sentido ¿Sabéis? Que es como Hubiera estado mejor Si ¿Sabéis? Pero bueno No pasa nada No yo Comida Pero ya le van a dar por saco ¿Vale? No voy a volver No vamos a ir así tal cual Y ya está Si acaso Si luego después lo necesito Pues hacemos por allí Una hoguera O cualquier cosa de esas Y ya está Vale Con el caballo Por lo que he comprobado Evidentemente vas Mucho más rápido ¿Vale? O sea Se nota mucho El tema de la velocidad El caballo Lo único que no me termina De gustar Es lo del tema Del control ¿Vale? El control del caballo Uff A mí particularmente Me cuesta un poco ¿Eh? No No penséis que Es llegar y ya está Tranquilo A ver si me viene ahora Justo A embestirme Por cierto El caballo también va subiendo De nivel ¿Vale? Ja ja Justo Bueno pues esto Simplemente por ir caminando Por el mundo ¿Vale? Ya sube de nivel Lo cual está Está bastante guay Para que no vamos a engañar Porque así Muchas de las veces El caballo no es como Como un seguidor Un guerrero Un tal ¿Vale? El caballo no hay que meterlo en líos El caballo en la medida de lo posible Lo que vamos a hacer va a ser siempre Dejarlo Cuando lleguemos a una zona Dejarlo lo más apartado posible Y decirle Tú quédate aquí ¿Vale? Y nosotros nos vamos a otro sitio Y ya está ¿Qué es lo que pasa con el tema del caballo? ¿Vale? Que el caballo No Uy Esperad que se acaba de quedar ahí un poco otro El caballo no No hace como un seguidor En el sentido de que Viene y ataca Y se defiende y tal No El caballo El único objetivo que coge O sea así como ideaga Es el ponerse en medio ¿Vale? Es lo único que hace Ponerse en medio Ponerse en medio Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que al final los golpes Se los lleva el caballo Si el caballo Que tiene bastante vida No Pero no tiene armadura Te lo matan Se murió ¿Vale? O sea no No hay más ¿Vale? Así que mi idea evidentemente es ahora Aprovechando que voy a hacer este viaje ¿Vale? Luego después fuera de cámara o lo que sea Intentaré coger otro potrillo ¿Vale? Para llevarme otro Porque Bueno pues Se me puede dar el caso De que se me muera el caballo En determinado sitio Que haya avanzado hasta Un sitio muy lejano Y me toque volver Hasta allí ¿Vale? Entonces Mi idea es tener siempre Al menos un caballo de reserva ¿Vale? Para que no Para que no se me dé Demasiado Demasiadas situaciones De mierda de esas Que de verdad Que el otro día Cuando me puse a grabar Y vi que lo que quería grabar No salió Me desesperé mucho ¿Vale? O sea no puedo hacer otra cosa Más que nada Porque pierdo tiempo ¿Vale? Y no es que Sea yo una persona Precisamente bollante En cuanto a tiempo Estoy siempre bastante liado Siempre ando con Veinticinco cosas Al mismo tiempo Y entonces para mi Cuando me pongo a grabar Tiene que ser Un tiempo productivo Por eso muchas veces Sí que acepto Que a lo mejor el vídeo No a nivel de Conan 6 Porque a nivel de Conan 6 Sí que me lo estoy intentando Currar Pero Pero en otros juegos Sí que me pasa Que a lo mejor digo Pues es que hoy Entre todos juntos No he hecho nada ¿Sabéis? O sea de esas veces Que dices Pues nada de nada Pues así ha sido Y Y aquí Pues estoy intentando Evidentemente que eso no me pase Pero cuando me pasa Es una putada como un castillo Porque veo que he perdido Mucho tiempo Luego después Otra cosa importante En otro orden de cosas Como diría aquel Hostia que hostia Se va a dar el caballo Vale Hay que tener cuidado con eso Porque las cuestas abajo Se fostia Bueno En otro orden de cosas Como os decía Hay un temilla ¿Vale? Que es lo de Lo del tema De la sala de mapas ¿Vale? Que os comenté Que la sala de mapas Se podía hacer No sé si lo comenté En el último vídeo O lo comenté el otro día Cuando grabé ¿Vale? Por eso lo repito Si ya lo dije Pues lo siento ¿Vale? Pero si no lo dije Pues os doy la información La sala de mapas Realmente lo que hace Es marcarnos Las posiciones De los obeliscos ¿Vale? Los obeliscos De transporte rápido No me marca Las posiciones De los jefes Que era lo que yo pensaba Que iba a hacer eso Lo cual tendría Muchísimo más sentido Bueno Vamos a decirle ya Aquí al caballo Que se espere Quédate por aquí Un segundo Y vamos a ver Que tal funciona La nueva maza ¿No? Buenas tardes Vengo a traer La democracia A vuestro Campamento de mierda Uy Uy Vale No ha cargado el sonido ¿Eh? No sé si estoy siendo consciente Va ahora mismo Como el orto Yo estoy pegando golpes Pero estoy matando gente Sin saberlo Es como Como los Estados Unidos Igual A ver Vamos a llevarnos por aquí Mira polvo de corrupción Entonces Ahora supuestamente Yo podría coger con esto Y con esto Vamos a hacer uno con cada ¿Vale? Cogemos con esta mierda Y supuestamente Le das al cuerpecito Y te tiene que dar cosas ¿Vale? Me está dando carne Humana inmaculada Pues no era lo que yo esperaba O sea No No me apetece comerme esto No No Nada en absoluto Carne humana inmaculada Tiene una preza ritual Ya Pero no 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 ¿Me entendéis? Bueno A ver Tiene sentido Porque los Darfari Estos Los seguidores de Jog Están como un Puto regador ¿No? Pero vamos Están aquí cocinero Que ya sé yo Las albóndigas de carne ¿De qué es? Colega Vale Otro fuera Otro fuera Quieto hombre Vamos a matar por una este Simplemente por Por dejarnos un poco Despejar el camino A ver Muérete hombre Bueno A lo mejor no Vale Y ahora Vamos a utilizar el otro ¿Vale? Con esto me dan Como una especie de esencia ¿Vale? Esencia persistente Y carne humana Tío Que yo no quiero carne humana O sea Como hay que explicarle a esta gente Que me estoy llenando el inventario De mierdas Lo sabéis ¿No? A ver Este no tenía nada Y este Bueno Las glándulas estabolátiles Pueden estar bien Pero vamos Por hacer alguna Estrella con ello Al otro mundo Me voy a llevar la madera Un momento Simplemente por ver Si podemos hacer Nada Vale Ok Hierro A ver Fogata No ¿Juego? ¿A secas? Me cago en Hoguera Gracias Hombre A mí hay una hoguerica Anda Vamos a Vamos a ir a tapar La carne silvestre esta Por lo menos a cocinarse ¿Vale? Porque Me conozco Me conozco Si yo luego Después lo que pasa Vale Aquí no me dejan Construir Calla hombre Estoy construyendo A ver Aquí Vale Perfecto Bruto caníbal Con nada Buen intento amigo Vale Cuenco de madera Ya sabéis que soy coleccionista De mierdas De estas ¿Vale? O sea Luego después tendré la casa llena No vale para nada Además O sea Es una cosa Una cosa absurda Que lo flipa Pero bueno El caso es que lo recojo Siempre todo Vale Pues esto está Sigamos Hemos dicho Que vamos a cogerle A este Un poquito de esto ¿Vale? Esto es básicamente Farmeo de Farmeo de cuerpos ¿Vale? La carne humana Por favor No apetece Llevarla encima ¿Sabéis? Llámame mi maniático Vamos a recoger por aquí A ver si tiene más cosas Ah Tinte No he utilizado todavía Los tintes O sea que Bueno Ok Y aceite El aceite se conseguía Con el pescado Si mal no recuerdo Hay que hacer como una especie De refinadora Que no hemos hecho todavía Nada en el pescado Eso lo tendré que Empezar a pensar Para el siguiente día ¿Qué pasa? Que viene ¿No? Ven aquí Calvo Que tienes menos pelo Que una bolsa de plástico Ven aquí Ahí estamos Siete Lo de la carne refinada Es que de verdad Que no sé para No sé para qué puede servir ¿Qué pasa? Oigo gente Desde allí Joder Y desde allí también A ver A pastar Vale Que es que hay dos Joder Es que Si no sonríen No les veo A ver Ven aquí Una triple ahí Oh Que poquito le ha faltado Ahí a la triple Joder A ver Ven Ven, ven, ven 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 que te voy a Te voy a explicar una cosa Democracia Y vamos repartiendo Y ya está Que malos son los arqueros Pero que malos son los arqueros Vale La esencia brillante esta Vi que Si que tiene utilidad O sea que El otro día estuve ya A ver por favor Por la falda no Está feo Ya está ¿Sí? ¿Me dejáis un segundo? ¿Sí? Gracias hombre Un majo vosotros Vale Vamos a recoger un poco más de esto Que es que realmente la carne No sé para qué sirve Pero bueno Yo me la voy a llevar ¿Vale? Porque con esto se puede A ver Mejor se lo hace sobre el cuerpo Y no sobre el suelo ¿Sabes? Porque se te va a llenar todo de tierra Vale Vale Otra Otra Madre mía Pues si que me ha dejado aquí Cadávericos ¿No? La verdad que Lo piensas ahora mismo así Con retrospectiva ¿No? Y te pones a pensarlo Y dices Hostia a lo mejor Lo de estar en un pueblo Masacrando gente Tío a lo mejor no No sé Está feo ¿No? No sé tú ¿Cómo lo ves? A ver No llevo nada más Que brazos amputados Tío Llévate nada más Que lo que te interesa Qué ganas de llevarte Bracicos Y cosas de esas Mira Más carne humana Tío Venga Fuera carne humana Uy Es que matar gente Me da alergia Lo siento Ay A ver Esto por aquí ¿Qué tenemos? Huesos Los huesos Los huesos Si los quiero Los tintes Realmente es que no me sirven Para nada Pero bueno Tengo la garganta seca Normal tío Si es que matar la sed Ya lo decía No iba al lector A esta la escuchamos ya Esto es lo de la ramera ¿No? Eso sí Vale Creo que no me he dejado A nadie más por aquí Bueno a este Quizás le podamos quitar Algún Algún cachito más ¿No? A ver Por favor Ahí estamos Vale Vamos a ver por aquí Yo ya he terminado de limpiar A mí me da igual Yo que sé Luego después que seleccionen A dos personas Y se dediquen a A repoblar la La aldea esta Lo has intentado Está bien Vale De este nos vamos a llevar Esencia por ejemplo Yo que sé Por variar ¿Vale? No sé si son 50 de esencia O algo así Lo que necesito Llega un momento En el que no te llevas ya Nada más que cachos de pedazos De trozo tío Estandarte Realmente el estandarte No lo quiero para nada tío No sé Lo he recogido Más por inercia Que otra cosa Pero realmente El estandarte No lo quiero para nada Vale Llevo 10 Y llevo 5 esencias persistentes Llevo una mierda De esencias tío Bueno Pues nada Sigamos repartiendo democracia Ven aquí Oh Este tiene nombre tío A lo mejor no debería matarlo Debería llevármelo Para tener un curtidor Con nombre A ver que no te quiero matar No te quiero matar No te quiero matar a ti Tietito Aquí No Mierda Ese era el curtidor Bueno pues se la ha llevado puesta ¿Qué le vamos a hacer? Vale Eh Lo siento Lo siento señor curtidor De todas formas es que estoy en cuenca tío O sea Irme desde aquí hasta Hasta la casa Pues como que tampoco Me apetece llevármelo ahí Una cuerda atado ¿Sabes? Y todo ese tipo de cosas Sería Demasiado tiempo perdido Vale Esto también Esto también Las piedras también Y Tira por aquí Carne humana Por favor Que no Y el estandarte tío Tíralo Es que no quiero el estandarte Para nada Me ha dado por querer recogerle No sé por qué Es muy cutre Da formas esto de De hacerle el Cuando ya lo han matado ¿No? O sea De pronto le das ahí Con el Ankh Buenas tardes Les he hablado de mi religión Venga A ver Vamos a morir Venga Ya está Estupendo Vamos a ayudarnos Otra poquita esencia persistente ¿A qué trozo del cuerpo Habría que hacérselo realmente? Porque Aquí tiene luz Pero aquí también tiene luz Vale A ver Muerto Y Muerto Ya está Vale Vale Tira todos los trocicos Dieciocho cachos de carne humana Pero por Dios O sea Que mierda de inventario es este Ah parece que ahí tengo una caja Es verdad La dejamos aquí Ven, ven 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 aquí hombre ¿Qué fue eso? Fin Vale Ya está Más esencia Venga Se la separa un poco la cabeza del cuerpo Creo que eso no sienta bien para la vida A ver Tírame la carne Tío Por favor O sea Que es que esto da hasta asco Vale Ya tenemos esto Y ahora por aquí Me dejé Esto que sí es interesante Esto también Esto por supuesto Esto también Esto también Y el tinte Sí porque el garrote Evidentemente no lo quiero Vale Tengo que dejar cosas No puedo llevar tanta mierda encima Vamos por 114 Hostia pues voy Voy un poco Un poco cargadete ¿Verdad? Hostia voy cargado de cojones Vale Pues nada Me va a tocar ir andando así ¿Por qué llevo una Una chola de hierro A todo esto? Realmente la chola de hierro Y el cuchillo El cuchillo sí Pero lo otro Bueno Ok Tengo que tirar cosas No me puedo ir con todo esto encima A ver Los 12 de piel Realmente No es nada importante Y es un 1,56 A ver La piedra Tío La piedra Estate quieto Hombre Que estoy mirando la bolsa Ahí Venga Pues ahora Ahí está Vale Creo que una vez que ya me da la esencia Puedo dejar de pegarle golpes Vale O sea A partir de ahí ya no No es necesario seguir golpeándolo Eh A ver Cómete esto Por quitar algo Vale La carne esta la puedo tirar El problema son los huesos Creo yo Los huesos y el hierro Que llevo mucho encima Las ramas Bueno las ramas Las podría tirar Las ramas realmente A ver Se consiguen relativamente fácil Tampoco es nada El otro mundo Eh A ver Voy a estar subiendo por aquí Todo esto Y todo esto por aquí Vale Vamos a ver Esa miremos El orbe de agua Realmente los puedo hacer yo No es No es nada del otro mundo Se puede tirar Y de aquí El orbe gaseoso Los puede fabricar mi coleguita Así que también lo puedo quitar Los tintes si me los quiero llevar Pero para hacerlo El tema de Del logro Del camino Vale Y Que más La maza la podría dejar aquí Es que realmente la maza No la necesito ya La maza no la necesito Y diréis Pero pónsela algún Da igual O sea No os preocupéis Vale Una maza de hierro Y se puede hacer bastante fácil Nos vamos así Y Y nada Pues yo creo que Más o menos Lo que es el tema Por lo menos De lo que es el rescate de esencias Y todo ese tipo de cosas Lo hemos hecho Vale Hemos hecho una incursión Un poco de impartir democracia Que era lo que me interesaba Y Bueno Pues yo que sé Hemos Hemos De alguna forma Colonizado Este sitio Les hemos asignado Un nuevo dios Y ya está Así que Sin problema Yo creo que Más o menos Está todo visto Os he enseñado También Hemos hecho el pozo Os he enseñado También lo del tema De las De las distintas Religiones Como utilizar Los angs De estas dos De las que Conozco yo El anki La mierda De mandíbula Esa Con la que Azotas Mentes Yo que sé Si que acepto Que con la carne Humana Y me estoy acordando Ahora Se podía hacer una cosa Que es la ambrosía Vale Que es lo que Básicamente Creo que voy a tener que hacer La ambrosía Al parecer Alimenta huevo A mi la de comer gente No me apetece Vale O sea No es una cosa Así que De entrada Yo que sé Tengo que pasar Mucha hambre Mucha hambre Mucha hambre Para que el gordo Del avión Me empiece a resultar Apetecible O sea No 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 Bueno Da igual Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao